Si, triste, paz, es loco y sin ilusiones, todo lo hay en el tema y puede sacar el cantante que va a ver usted, bueno que no va, lo fuimos ahora si Se va a cantar, que es un regalo de educationalisten Denicas para el álbum encuentro Bearing my memory of những lecciones Yo quiero pegar, para ganar mi piernilla, para contar en la casa grande, y en donde quepa el corazón. Yo solo quiero cantar la gente, para todo de nuestra canción, desde San Juan hasta la marquilla, desde Sevilla hasta el marón. Yo solo quiero cantar la gente, para ganar mi piernilla, para ganar mi piernilla, para ganar mi piernilla, para ganar mi piernilla. Bueno, 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 no importa, lo importante es la personalidad de San Juan.